Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, porque fui peregrino y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, preso y me visitaste, enfermo y vinisteis a verte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y estamos con el dueto borinqueño que amablemente nos han acompañado en el día de hoy en esta fundación Soy Como Tú, para poderles brindar un grato esparcimiento a estos jovencitos, algunos con síndrome de Down, discapacitados. Y primero vamos con la dama Bertilda Murillo. ¿Cómo se sintió usted ante este selecto público que escucharon tus canciones? Pero más que todo, es el mensaje que podemos mandarle a toda la ciudadanía y a toda la gente que nos va a ver por esta cámara, para que les diga por qué es importante apoyar todas estas instituciones. Bueno, Giovanni, gracias. Me sentí feliz porque estos seres necesitan compartir todo ese amor que sienten, porque son unos seres muy cariñosos, aparte de que necesitan también el aporte gubernamental, que les colaboren con dotaciones, en fin, todo lo que necesita una fundación donde hay unos seres que están necesitados de tantas cosas, aparte del amor y aparte de que se les demuestre que sí estamos interesados en ellos, porque forman parte de este gran conglomerado y ellos nos dicen, soy como tú. ¡Qué bonitas palabras que está tomando Bertilda! Un poquito para acá, Alfonso. Alfonso, ya pudiste vos compartir con estos jovencitos, estas personas adultas, y aplaudieron tu música, pero lo importante es ese corazón grande que estás mostrando, que cada que diez minutos de tu corazón necesita el dueto borinqueño, ustedes acuden y nos colaboran. Sí, Giovanni, de verdad, te doy mis agradecimientos. Primero que todo, gracias a Dios por darnos estas oportunidades en la vida, porque de verdad son lindas, son lindas uno poder compartir con estos seres especiales y uno realmente se queda más asombrado de ver el cariño que esta gente tiene, de ver la comprensión, de ver la ternura, de ver el gusto por la música, por las cosas de la vida. Y muchas veces nosotros los vemos en la calle y muchas veces los miramos en una forma indiferente. Pero mire que ya uno compartiendo con ellos, no, son seres comunes y corrientes, seres cariñosos, seres amorosos, seres que necesitan mucho de la sociedad, necesitan mucho de los entes gubernamentales, necesitan mucho de todos nosotros. Ojalá que todos los seres humanos nos fijáramos en estos seres, les ayudáramos de verdad, de verdad, les comprendiéramos, los tratáramos con ese amor, con ese cariño, con esa comprensión. Yo te agradezco mucho, Giovanni, por darme esta oportunidad de estar con ustedes aquí hoy, invitarnos. Y tú sabes que donde quiera que haya una cuestión así por este estilo, o me llamas, o llamas a Bertilda, mi esposa, y el dueto orinqueño, y el caballero del recuerdo, que sabes que soy también el caballero del recuerdo, con mucho cariño estamos disponibles para lo que sea, Giovanni. De verdad nos sentimos emocionados, nos sentimos muy complacidos de estar aquí. Y estamos aquí de nuevo, 10 minutos de tu corazón, con este maravilloso grupo de apoyo de la ciudad de Cali. Y hoy pues estamos aquí en Jumbo, mañana puede ser en el mismo Cali, o en otra ciudad donde nos soliciten. Doña Marta, primero que todo, pues mostrémosle a todos nuestros televidentes de Colombia y del mundo, cuál es el grupo, y ahora cada uno de ellos pues nos dará una impresión de lo que ha podido sentir hoy acá en esta institución, donde trabajan por los niños, por Simbrone de Down. Claro que sí, yo me siento muy complacida de poder presentarles parte de mi grupo, de Casa Espiral de Amor, que es esa red de solidaridad, de esa red de amor que hemos conformado aquí con Giovanni, que cada día es más grande, y que en cada momento van a ir conociendo a cada uno de nuestros miembros. Y hoy tengo el gusto y la felicidad de poderles presentar a ellos, sobre todo a acá Isabela que está con nosotros. A ver, Isabelita, una impresión de lo que ha podido vivir hoy aquí, en esta alegría que se vive en esta institución. No, pues una alegría enorme, una felicidad, un cariño grandísimo poder ver, disfrutar, y saber que un tiempo de nosotros también puede ser un tiempo de ellos para nosotros especial y mucho amor. Estamos por acá, el jovencito, creo que se va a integrar y esperamos que esta primera impresión que haya llevado usted lo marque en su vida y le permita ya aquí en adelante mirar a sus semejantes y que usted desde su punto pueda ayudar y ser parte importante. ¿Cómo ha visto usted, jovencitos de su misma edad, con una discapacidad, pero que están divirtiéndose? No. Sin palabras. Sí, sin palabras quede hoy. ¿Pero qué has motivado para seguir? Claro, sí, señor. Y aquí estamos con doña Liliana, compañera ya de batallas, conmigo que es de con doña Marta, pero creo que es primera vez que asistimos a un grupo así de discapacitado, ¿cierto? Sí. Su impresión, ahora la vi rumbiando. A ver, cuénteme, ¿cómo se sintió? Y esa misma impresión desde la de nuestros televidentes. Bueno, damos gracias porque a través de este medio estamos comunicándole a muchas personas, que todos estos niños son maravillosos, que ellos dan esa alegría desde su corazón y que los invitamos para que compartan esa alegría con ellos también. Estamos aquí con una madre de familia que ha tenido la fortuna de tener sus hijos y ya ha podido usted ver otra situación de otros hijos con una discapacidad. Cuéntenle, ¿qué se lleva usted en su corazón? No, pues me impresionó bastante ver el amor y el cariño de estos niños y seguiré compartiendo y ayudando aquí en la fundación. ¿Satisfecha con lo que ha sentido hasta hoy? De verdad que sí. Muy lindos. De verdad que sí. Bueno, Isabelita, un mensaje porque es importante que el resto de la comunidad volte de sus ojos, no solo hasta esta institución, sino a todas las instituciones del mundo que trabajan por las personas discapacitadas. Pues pienso que es muy importante que todos nos unamos a apoyar estas nobles causas porque todos somos hermanos, todos somos una familia, todos somos uno y hay muchos seres que necesitan de nosotros. Tan simple como venir a compartir con estos niños que nos reciben con esa felicidad, con ese amor, eso es gratificante y eso le llena a uno el corazón. Venir a disfrutar y ver qué necesidades tienen ellos para nosotros tocar puertas y poderles colaborar. Los invito a todos a que nos unamos a esta red de solidaridad, que cada vez seamos más y apoyemos diferentes causas. A todos los que nos necesiten, la idea es estar allá. De forma muy especial, yo quiero resaltar este caso para todos ustedes y les pido de todo corazón que fijen sus corazones y todos sus pensamientos a esto que les voy a contar muy breve. Ana María es una jovencita que recibió un balazo y ya ven las consecuencias, está en un estado de discapacidad. Ahora, solicito muy comediadamente un padrino para esta jovencita. Necesita entrar en ese periodo de rehabilitación, porque por la misericordia de Dios esta niña está caminando. Por la misericordia de Dios esta jovencita está en sus cinco sentidos. Y ahora viene la misericordia de cada uno de ustedes. Ayúdenos. Se pueden comunicar con Faisuri aquí a la Fundación, para que por favor nos ayuden en el caso de Ana María. Ana María, cuéntenle un poquito a la gente, ¿por qué necesita usted la ayuda y la colaboración de cada uno de ellos? Primero, muy buenas tardes. Pues, ¿qué quería saber? Que le colaboren con lo del padrino. Ah, que me colaboren, un padrino bien bueno. Yo no quiero saber, yo quiero saber si me van a ayudar o no. Pero lo único que quiero es un padrino muy bueno. Una oportunidad en la vida. Una oportunidad bonita. Algo que yo resalto de ella y como me pudieron dar cuenta, es que pese a su situación, es una muchacha feliz. Es la alegría. Ella transmite eso. Entonces, por favor, ayudémosle y demos esa oportunidad y sintámonos importante. Cada uno de ustedes está esperando. Porque en el mundo hay muchas Ana Marías que necesitan ese apoyo. Ana María, muchas gracias. Y ya veo que vas a conseguir hasta novio con esa forma tan coqueta que te has dirigido a todos nuestros televidentes. Muchas gracias. Ana María, una impresión de lo que se llevó hoy a cabo en este festejo que trajo 10 minutos de tu corazón para todos los jóvenes discapacitados. Y una vez aproveche usted y solicite una ayuda a toda la comunidad que pueda vernos por esta cámara. Muchas gracias a CNT, a CNC, por esa acogida que nos han brindado hoy. Ante todo, las personas que vinieron de Cali a apoyar acá a nuestra fundación. Le agradecemos mucho porque les han brindado mucho amor a los niños, que eso es lo que ellos necesitan. Ante todo, le queremos pedir a todo el mundo que nos pueden colaborar a la fundación con los instrumentos de los niños. Que ellos como tienen una banda, entonces están mal de instrumentos, las correas, todo lo que ellos necesitan en cuestión de percusión y la banda. Primero que todo, Solange y el Nieto, muchas gracias. Primero pues por aceptar esta invitación de 10 minutos de tu corazón y por ser parte importante, integrante del grupo de apoyo. En el cual pues tuvimos la oportunidad hoy de estar en esta fundación compartiendo con esta población de discapacitados. Y que pensamos que merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto y todo nuestro cariño. Como se sintió hoy en el día de hoy, estando aquí y compartiendo con todos ellos. Bueno pues les compartía que me sentí muy bien, gratamente sorprendida. Porque como le comentaba ahorita Giovanni, uno piensa que en un escenario como estos lo que se vive con mayor observación es como la tristeza. De pronto el desazón de los padres porque sus hijos tienen dificultades. Pero me encuentro con todo lo contrario, lo que es muy grato. Un derroche de alegría, de entusiasmo, de manifestación de afecto que hoy por hoy es tan necesario. Porque uno se sorprende como el mundo ha aprendido a aceptar las manifestaciones de violencia como algo común. Como insultar al vecino, insultar a las personas con las que se trabaja, violencia intrafamiliar y toda esa cantidad de cosas. Pero se encuentra uno que estos niños, estas personas con este tipo de discapacidad, nos dan ejemplo de existencia. Nos dan ejemplo con su coraje, con su actitud positiva. Yo me quedé sorprendida que todos se abrazan y cualquier cosa la celebran y es motivo de alegría. Eso indiscutiblemente que termina contagiándolo a uno. Y como que toca lo más hondo del sentimiento porque uno dice, con tantas ventajas que uno tiene como persona, con una vida laboral estable, con partes de su cuerpo sanas. Y sin embargo, existen momentos en los que uno se siente como abandonado, como que se siente descontento con su vida. Y se encuentra uno con que ellos están totalmente felices, con que le enseñan a uno que con muy pocas cosas ellos derrochan incluso energía y alegría. No solo para ellos y sus familias, sino para quienes tenemos la fortuna de compartir con ellos estos espacios. Para mí es un orgullo y es también una bendición de Dios que personas con estas dificultades le den a uno la oportunidad. Con todas las ventajas que tenemos, que nos den la oportunidad de compartir con ellos. Pero no que nosotros les damos, porque finalmente son ellos los que nos dan. Nosotros podemos ofrecerles de pronto subsanar algún tipo de necesidad. Pero las necesidades más crueles y más difíciles de superar son las que tiene uno en el alma. Las que tiene pues con la falta de respeto por la vida y por lo que a uno, gracias a Dios, le ha tocado. Y ellos le enseñan a uno eso. O sea que finalmente, yo creo que uno asiste a estos espacios a que le den cosas. Y yo me siento satisfecha y que me dieron muchísimo. Me voy con una visión diferente de este espacio. Totalmente satisfecha y con ganas de seguir viniendo para que me regalen más cosas. Oiga, eso está muy bien. Otro de los aspectos que nosotros pudimos palpar hoy en las diferentes entrevistas que hemos hecho. Y es como las personas con diferentes capacidades artísticas, profesionales, se unen con un fin y finalmente terminamos en esto. Qué bueno que usted también le haga un llamado a todos los profesionales, así como en el caso de psicólogos, que trabajan en beneficio de este personal discapacitado y de muchos otros, para que ellos también sumen. Y que hagan lo que hoy hicimos como este ejercicio, de estar artistas, psicólogos, amigos, en el caso tuyo, profesionales que están aquí sumando. Entonces, qué bueno que le hagas ese llamado. Claro que sí, la invitación es a que todos se sumen, a que ayudemos en estas causas tan bonitas. O que redundando finalmente permitamos que ellos nos ayuden, que entren en nuestras vidas y que nos regalemos. Porque es eso, nos regalemos nosotros un espacio para compartir y veamos todo lo que nos podemos llevar de una experiencia como estas. Y de paso, pues hacer algo que es muy poquito y es entregarles cualquier cosita que nosotros podamos, que finalmente es más lo que ellos nos dan. La invitación es a que se unan este tipo de eventos, que nos acompañen y que lo hagamos pues sin ningún tipo de prevención. Porque es que este escenario le enseña a uno que finalmente todos somos hermanos y que tenemos mucho que agradecer. Y que Dios nos da estas oportunidades tan grandes y bonitas. Vanessa, una niña que hizo un aporte muy importante en el día de hoy, dando su voz, esa bolita voz, a todos estos jóvenes. ¿Cómo se sintió ante ese público que la aclamó y gozó de esa música que usted le brindó a los jóvenes discapacitados? Pues me sentí muy bien, pues a mí me pareció chévere hacer eso porque, no sé, son como personas que uno debería de ayudarlas, apoyarlas en lo que más se puede. Y pues sí. ¿Primera vez que te presentan ante estos jóvenes con síndrome de Down o no? Sí, primera vez y me pareció muy chévere. ¿Sintió que ellos, tu música les llegó a ellos, no? Ah, sí, estuvieron bailando, estaban gritando, estaban aplaudiendo, me pareció muy bonito. Vanessa, dígale usted a la comunidad que nos va a ver por esta cámara, ¿por qué es importante que hagan su aporte y ayuden a las instituciones? Y en este caso, a esta institución que se llama Soy Como Tú. ¿Por qué es importante? Porque son niños que necesitan nuestro apoyo, que ojalá todos ustedes, los que están viendo, que puedan aportar con estos niños como instrumentos, vestuario, uniformes de banda marcial. Felipe, uno de los jóvenes de aquí, es capacitados. ¿Usted qué deporte practica? A mí me gusta, a mí me gusta quitismo, meterme, quitismo, mesa tenis y nada más. Y a mí me gusta mucho la música porque la música, a mí me gusta cantar, bailar, lumbiar, y a mí me toca tocar el instrumento de piano, cantar. Y entonces a mí me gusta mucho la banda y percusión porque la banda, a mí me encanta porque la banda tiene un ritmo, que tiene un sonido excelente, y a todos los muchachos le tocan excelente. Vean, ¿usted cómo se llama? Omar. Omar, pídale a la gente que por favor le colabore a la fundación con los instrumentos y con todo el vestuario. Sí, vean, la banda, tocar teatro, 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 mi mamá, Ana, Ana, Omar, Tiven, con los anales. Díganle que les ayuden. Les ayuden. Diego Arango, compañero, ya de mucho tiempo en este grupo solidario de 10 minutos de tu corazón. Y creo que es primera vez que compartes con discapacitados en una fiesta amena. ¿Cómo se sintió? No, muy bien, alegría que ellos transmiten, es elegante, llena el corazón, sinceramente llena el corazón, hasta me puso a bailar. ¿Qué le diría a usted a la gente que tiene en sus manos la posibilidad de apoyar a las fundaciones, y en este caso a la fundación Soy Como Tú? Bueno, ¿qué le diría? Pues a los empresarios, a la gente del común, un aportecito. Esta gente a veces trabaja con las uñas, son líderes que trabajan en el silencio y necesitan mucho de nuestro apoyo. ¿Se siente pleno? ¿Poder usted poner o aportar un granito de arena para que estos jóvenes pasen un día agradable? Claro, de grano en grano, la gallina llena, el buche. Entonces así también todos, entre todos, todos para uno y uno para todos. Vea como lo podrán ver, este hombre joven, comprometido, ayuda, da su tiempo, a veces aportes de su propio bolsillo. Y estas son las personas que hay que imitar, y estas son las personas que debemos seguir. Diego, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Giovanni, y a todos los que nos colaboraron, a la sociedad incluyente, a la doctora Solangel, a doña Marta, a todo el grupo de apoyo, a usted por el medio, y a toda la gente de aquí Soy Como Tú, por la atención que nos han brindado el día de hoy. Gracias a usted, Giovanni. Muchas gracias a usted, Giovanni, y a todas las personas que puedan ver este programa, no solo aquí en Colombia, sino en el exterior, que fijen sus ojos, hasta esta fundación Soy Como Tú, y a muchas fundaciones que trabajan por personas discapacitadas. Quiero presentarles a ustedes, a dos personas que trabajan aquí arduamente, como directora y como la psicóloga, que dona su tiempo para venir a hacerlo. Estamos con Marta, Marta Liliana. Contémosle un poquito su experiencia y el tiempo que usted lleva en esta institución, trabajando para los niños con discapacidad. Bueno, gracias por la invitación. Para mí ha sido grandioso, es crecer como ser humano, y yo pienso que todavía lo sigo haciendo. Cada vez que venga a personas a colaborarnos, es la muestra de que esto se puede. Crecimiento como profesional es poder entender que el ser humano no tiene límites, y que si nosotros nos unimos y ponemos de nuestro aporte, podemos ayudar a que todas las personas encuentren un sentido de vida, y puedan organizar su existencia de la manera más cómoda, podamos brindarle felicidad, que es el lema de nosotros. Sí, apostarle a la felicidad, pero que solos no. Igual ellos nos aportan mucho a nosotros. Es casi que más de parte de ellos, cuando vemos que las familias se unen, que los niños crecen, que ya aportan, que hablan, que se expresan y que tienen inclusión social. Nosotros en el día de hoy, venga para acá Faisuri, hemos tenido la oportunidad de personas de diferentes profesiones, el doctor Borinqueño que cantó, Vanessa, en el caso de la psicóloga, la concejal, las señoras que vinieron de Cali, y nos podemos dar cuenta que hay voluntad, y que lo importante del mensaje de todo esto es que todas las personas siendo profesionales o no, pueden aportar su granito de arena en su vida personal. ¿Qué le ha motivado a usted a hacer este apostolado en beneficio de las personas discapacitadas? La fe. Yo creo que la palabra que ha movilizado todo este proyecto de vida es creer. Creer en aquello que generalmente decimos que no es posible. Por el contrario, estoy segura que con el apoyo de Dios todo esto es posible porque Él es nuestro Padre, que nos guía, quien nos fortalece todos los días y nos da esa posibilidad. De seguir cambiando historias. Y cuando yo digo que nos da, es que nos da ese en conjunto, ese en equipo. Este trabajo no es solos, no somos solos en el mundo, no. Por ejemplo, hay algo que hay que resaltar profundamente en esta historia a través de 10 años, y es el apoyo de la familia, de los niños, de la familia de los niños y jóvenes en condición de discapacidad, que yo llamaría más bien con habilidades excepcionales, porque demuestran cada día lo capaces que son, lo habilidosos que se han vuelto a través del tiempo. Esa familia ha sido un punto de apoyo enorme en esta transformación de vida. Esto es, se lo debemos a todos, a Dios. Estamos pidiéndole a ustedes allá que nos están viendo en el día de hoy y que permanentemente mueven sus corazones a través de actividades como estas. Agradecerle a 10 minutos de tu corazón, a toda la gente que hoy se hizo presente a este evento, que nos regaló esos minutos. Yo creo que fueron más de 10, 10 multiplicados. Y a ellos y a ustedes, que aquí estamos con una cantidad de necesidades, pero confiando, confiando y seguimos creyendo que es posible. Necesitamos el apoyo porque hay instrumentos que están muy mal, en mal estado. Requerimos de ustedes para que eso deje de... O sea, que hoy puedan los muchachos decir, todos puedan ensayar con los instrumentos de la banda marcial, los instrumentos de percusión. Entonces, necesitamos plan padrino. Tenemos niños y niñas en condición de extrema vulnerabilidad. Y pues, es un aporte muy económico. Son 30 mil pesos mensuales que usted podría hacer que un niño le cambie la vida a través de estar en estos espacios y compartir y aprender. Ante todo, aquí se disfruta. Y aunque no haya mucho, hay amor. Creo que eso es lo que nos sobra. Y estamos también para dar. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a esta institución aquí para venir a hacer su aporte profesional a los jóvenes discapacitados? Bueno, dos veces a la semana, cuando hay posibilidad, pues más tiempo. El trabajo que realizo es intervención clínica, asesoría a las familias. Y como te decía, a nosotros nos mueve el amor. Entonces, ir descubriendo en cada casito, en cada persona, su dificultad y también sus habilidades. Las personas que se acercan acá a colaborarnos, nos aportan su tiempo, su amor, su dedicación. Y como decía la doctora Faisuri, las necesidades que apremian las hemos ido sorteando. Cuando hay actividades como salidas, sí hay la posibilidad, pues se va. También, pues el tiempo que se extienda, cuando hay lunetas de padres de familia, cuando hay casitos importantes donde amerite, pues, el servicio de psicología. ¿Cuál es la intención? Podemos mantener en la institución, que no limita el recurso económico. Los que estamos aquí y aportamos a la fundación, debemos buscar en otros lugares donde trabajar. Entonces, eso vuelve un limitante, porque el tiempo que tú pudieras dedicar a la fundación sería el tiempo completo. Pero desafortunadamente tenemos que ir a buscar en otros lugares, ejercer nuestra profesión con toda la calidad y distribuir ese tiempo, de tal manera que podamos darle respuesta a lo que la institución necesita, a los seres humanos que aquí estamos. Pero es un limitante, como te digo. Son tantos los casitos que hay que a veces no alcanzamos a atenderlos. Ojalá algún día podamos poder mantenerlos acá, todos los profesionales que estamos, y poder dar el servicio completo. Completo quiere decir que de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Por ahora, pues, por horitas. Y el tiempo que tenemos lo volvemos, gracias a nuestro Señor, pues, que hace maravillas. Que con media horita, 45 minutos, pues, logramos, con la ayuda de Dios, que llegue a la persona que sea necesaria. También tenemos espacios para la comunidad en general. ¿Sí? Atendemos. El recurso económico no debe ser tampoco un factor que nos limite, pero sí recurrimos a ustedes con la finalidad de que aquí hay un personal que trabajamos con el amor y que necesitamos el apoyo para mantenernos, para darle proyección a nuestro municipio, porque le damos respuesta a una necesidad que es la oportunidad para todas las personas que tienen dificultades físicas, psicológicas. Nuevamente, agradecemos la invitación y que podamos continuar, continuar con este sueño que ha sido construido a lo largo de 10 años y que esperamos mantenerlo mucho más, ampliar la cobertura, que más niños, más necesitados de todas las comunas puedan favorecerse y poderle dar todo lo que necesitan, terapia, atención, alimentación, el recurso que tenemos para las loncheras no es suficiente, vestuario, bueno, todo lo que necesitamos, Joan. Bueno, ahí queda plasmado las buenas intenciones de una persona que dona su tiempo. Esperamos que eso haga con ustedes. Y aquí les voy a mostrar, hacer un paneíto muy cercano y yo me les abro por aquí un poquito. Hágase usted por aquí, que usted también es parte importante. Para que ustedes miren estos rostros y miren todas estas personitas que merecen esa oportunidad de que les ayuden y que no es el caso solo de esta institución, de muchas instituciones y que nos quitemos el sombrero ante las personas como Marta, como Faisuri, como otras que no salieron en cámara, pero que también hacen su legado y es de apostolado. Entonces, por favor, si está en sus manos, ahora vamos a dar unos teléfonos donde ustedes pueden hacer sus aportes, llamar a Faisuri o llamar a Marta o llamar a la secretaria para que hagan sus aportes. Muchas gracias y que pasen una feliz tarde y ojalá la hayan pasado delicioso del regalo de 10 minutos de tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!